Convertidor YouTube MP4 Pegar, pegar la URL de un video Comenzando la descarga ¡Me tiraron! ¡Me tiraron! Esto es de celebración o de seguir 6.744 intentos en una sola copia Voy a coger la calculadora ¡No! ¡Qué mal que te lo hiciste! Me enojó mucho, por favor 6.744 Lo hice ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser tío! ¡No puede ser! ¡Cómo soy tan pro! 7, 26 7, 26 ¿Te das cuenta de que me reaccionaste más Con el 52-100 de Atanatos Que por ejemplo el 100% de Bloodbath O de Deception Dive 23-4 Sí, lo sé Ni con Delos Existen Lo sé 13-73 O sea, yo solo te hice mofa Y nada más que eso Sí, pero yo también lo habría hecho Pero ya no tiene sentido 16-73 Más Ya llevo más de 10.000 12-95 33-70% de nuevo Mejor me lo hago desde el 0 0 114 14-132 Y le pego el audio Lo que nos da un total De 12.291 intentos Es que las cosas como son Atanatos es una locura Madre mía Madre mía Lo voy a poner en mi cuenta Esto es de la dificultad de Fogos Es más difícil que Fogos El 52-100 ya es más difícil que Fogos En ese caso Voy y me lo paso ahora Azanatos No, 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 no Me lo paso Bien Attempts It's already Harder Than Fogos Ahí estamos Una locura No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no No, no Gracias.